Atentos a las últimas horas que giran alrededor de la Casa Real y es que han destapado un nuevo escándalo sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía y la acompañan de pruebas. Vamos a ver aquí las pruebas. Yo solo puedo decir una cosa, me río del escándalo y de las pruebas, ahora os la mostraré. Pero este vídeo viene cargadito de información. También quiero hablar de un artículo que me parece innecesario y asqueroso, bajo mi punto de vista. Quiero mostraros un vídeo de la reina Letizia con una actitud hacia Felipe VI. Es cierto que hemos visto algunos vídeos aquí en el canal. Hemos estado viendo vídeos que se han filtrado, cámaras ocultas, etc. Este es un vídeo que todavía no se ha mostrado en estos últimos días. Es de hace tiempo pero no se ha mostrado y os lo quiero enseñar para que me deis vuestra opinión. Yo lo veo ridículo también. Y quiero mostraros cómo el servicio de la Casa Real habla de Letizia. En este canal ya sabéis que yo me creo lo de Jaime del Burgo. Esto es una opinión personal y cada uno se puede creer lo que quiera. Yo sí me creo que la reina Letizia ha sido infiel a el rey Felipe VI con Jaime del Burgo. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones, como ya os he comentado en muchas ocasiones, las cuales me creo, las cuales creo que están infladas y las cuales creo que están sacadas de dudosa procedencia. El vídeo se viene completito. Quedaros hasta el final. Quiero conocer vuestra opinión en cada punto, sobre todo en el escándalo que dicen que ha surgido alrededor de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Si os gusta el vídeo, suscribiros. Aquí tenéis un botón, le dais, activáis la campanita y formáis parte de esta gran comunidad a la cual os mando un beso enorme y no os vais a perder nada de la actualidad. Suscribiros. Es totalmente gratuito. Vamos a comenzar con un titular que ya os digo que me parece innecesario y asqueroso. Después os voy a poner el vídeo y después vamos con esas pruebas del escándalo. Las pruebas del escándalo. Vamos con ello. El titular, este de aquí. ¿Qué necesidad hay? Letizia no utiliza la misma ropa interior que la mayoría de españolas. Letizia es una de las mujeres más elegantes aclamada internacionalmente. Su truco para lucir un abdomen perfecto. ¿Alguien me puede explicar qué sentido tiene este artículo? ¿Te caiga bien Letizia? ¿Te caiga mal Letizia? ¿Apoyes a Letizia? ¿No apoyes a Letizia? ¿Qué sentido tiene este artículo en la polémica que estamos viviendo? ¿De verdad es necesario decidir la ropa interior de Letizia? No tiene sentido. Aquí te hablan que hay por lo visto una ropa interior que usa las mujeres, que te la pones y te hace como mal... ¿Qué sentido tiene esto? Esto simplemente es para ridiculizar. A mí me parece ridículo y asqueroso. En los comentarios os leo. Vamos ahora con este vídeo, ¿vale? Que dicen, el titular es... Las cámaras captaron esta escena con la realeza y dio que hablar en Reino Unido. Una ola masiva de indignación. Claro, aquí han cambiado el titular. El titular original era Lujuria. Lujuria. El vídeo de Letizia y Felipe VI. Lujuria. Os voy a poner el vídeo y decirme vosotros si aquí veis Lujuria. Voy a quitar el sonido por si acaso hay copyright, pero este es el vídeo que dicen que hay Lujuria. Escándalo, escándalo. Escuchad. O mirad. Felipe VI, Reina Letizia. Se abrazan. Se miran. Fin del vídeo. Lo que os quiero decir con todo esto es que podemos indagar, como ahora vamos a hacer en estas pruebas del escándalo de Princesa Leonor y la infanta Sofía, y después vamos a ir con el servicio de Casa Real. Por lo visto se ha filtrado una... Bueno, cómo hablaría el servicio. Una serie de cosas del servicio de Casa Real. Una cosa es que indaguemos. Oye, yo me creo de Jaime del Burgo. Mira esta prueba tal. Pero luego hay otras cosas que son innecesarias bajo mi punto de vista. Como, por ejemplo, la ropa interior o este vídeo diciendo que lo que acabéis de ver es Lujuria. En los comentarios os leeré. Vamos con las pruebas de ese gran escándalo. Ese gran escándalo. Con las pruebas de la Princesa Leonor. La infanta Sofía. Creo que estáis notando la ironía en mi comentario, ¿verdad? Y es que sacaron un artículo donde hablan que Leonor y Sofía trampas en los exámenes para probar. Leonor y Sofía dicen que han hecho trampas en sus notas. Claro. ¿Esto qué pasa aquí? Todos estamos diciendo... Bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría ve a la Princesa Leonor como una muchacha más que apta para la corona, para heredar la corona. Vemos a... Por lo menos a mí me encanta la Princesa Leonor. Sé que a vosotros también. Ni comparación con Leticia. Esos son los comentarios más habituales cuando tratamos el tema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Manchar su imagen con... Se toma tres vodkas con limón. Manchar su imagen con... Se va a un McDonald's. O se va de fiesta en Nochevieja. Con los escoltas. Qué pobrecitos que tienen que trabajar. Esos son las noticias. Pues ahora han subido el nivel y hablan que Leonor hace trampas en los exámenes y traen pruebas. Vais a reír. Que os lo digo ya. El caso es que Leonor y Sofía siguen el mismo camino, aunque con algunas pequeñas diferencias. La infanta terminará, bueno, en el colegio de Gales, ¿no? Pero claro, aquí es donde viene la clave. Felipe y Leticia no han querido hacer diferencias entre sus hijas. Les han querido dar las mismas oportunidades a ambas. Las dos estudiaron... Perdón. Perdón. Hasta cuarto de la ESO en Santa María de los Rosales, en Madrid, en el barrio de Aravaca. Y por supuesto han continuado su formación en Gales. Para el que no sea de España, pues no sé si por otros países existe la ESO. Yo creo que no, pero la ESO es un nivel de estudios, ¿vale? Las dos han ido juntos a Santa María de los Rosales hasta cuarto de la ESO. Vale. Entonces dicen que en el Santa María de los Rosales también estudió Felipe VI, esto así como las infantas Elena y Cristina. Y aunque es una institución muy elitista, no es complicado pasar de curso. Ya está. Ya vamos a desprestigiar el cómo han estudiado las dos muchachas. Ahora vamos a ir con el servicio de la Casa Real, que se supone que han hablado en contra de Leticia. Os voy a dar ahora la información. Pero el caso es que dicen, es más importante un buen comportamiento que las notas. Deseamos impartir, esto sería lo que dice el colegio este, ¿verdad? Deseamos impartir una educación encaminada a hacer de nuestros alumnos personas físicas y psíquicamente sanas que enfoquen su actividad con responsabilidad y aceptación del deber. Se puede leer, como os digo, en la web del colegio. Claro, entonces lo que han hecho aquí es, oye, como tenemos que desprestigiar el nivel de estudios de la infanta Sofía, la princesa Leonor, sobre todo de la princesa Leonor, que es la heredera al trono, pues vamos aquí a sacar las pruebas. Y las pruebas es el testimonio de algunos exalumnos. Las pruebas. Que dicen lo siguiente. Es una educación muy rígida, con afecto, pero rígida al fin y al cabo. Las profesoras son muy maternales, pero al mismo tiempo muy exigentes con la educación. La preocupación de los Rosales son las maneras y no tanto los estudios, cuyo nivel es muy mejorable. Ya veis por dónde van, ¿verdad? En este sentido se expresa también otro alumno. Te ayudan a probar. Si tienes un 4, sabes que te pondrán un 5, lo que hace que te relajes un poco. Te perdonan mucho. Y es que además del estudio de los Rosales te enseñan a saber comer, caminar correctamente, cómo bajar las escalas, etcétera, claro. Ellos te lanzan este artículo con, si tienes un 4, te ayudan a tener un 5 para probar los exámenes, el curso, ¿verdad? ¿Por qué no añaden las notas que han sacado la princesa Leonora y Infanta Sofía? Porque a lo mejor no han sacado un 4, a lo mejor han sacado un 8. Y no necesitan ese empujón que las pruebas, las pruebas, los testimonios de estos exalumnos dicen. ¿Por qué no lo hacen? Porque quieren desprestigiar a la princesa Leonora y Infanta Sofía. Mientras en algunas comunidades autónomas se valora qué decisión tomar con los teléfonos inteligentes, en el caso del colegio de Leonora y Sofía nunca se dejaron entrar. Y no por imposición de Leticia. O me faltaría más que Leticia también manden el colegio este, ya lo que me faltaba. No quieren ningún despiste y desean que todos interactúen con los demás y socialicen. Cualquier móvil será requisado y entregado a sus padres. O una falta grave. Escándalo. ¿Qué opináis de esta situación? A mí me parece ridícula porque además, si tú me dices que me traes las notas de la princesa Leonora y Infanta Sofía y todos son 5, pues todavía dices, hombre, es raro, ¿no? Porque tal, es que no traen nada. No, es que un exalumno ha dicho. No, es que este, lo de siempre, quieren manchar la imagen de la princesa Leonor y la Infanta Sofía, sobre todo la princesa Leonor, que es la heredera a la jefatura de Estado y hacen este tipo de cosas. A mí, la verdad, no me gusta nada. El servicio, el personal de servicio de Casa Real, se ríe de la reina Leticia cuando ella no está. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto sí me lo creo, ¿eh? O sea, se describe a Leticia como una mujer fría y calculadora que ejerce un control excesivo sobre su entorno. Esto sí me lo creo porque sí que es cierto que hay vídeos, como por ejemplo el otro día que vimos el de la cámara oculta, donde estaba todo el mundo al fondo observando a los reyes cuando se acercan a la barra de un bar y Leticia, no, apóyate en la barra, tal, para mostrar más naturalidad, tal. O sea, sí que creo que es calculadora y que escenifica mucho sus apariciones públicas, institucionales, etc. Entonces, esto sí que me cuadra, ¿vale? Dice, el personal de servicio se ríe de la reina Leticia cuando ella no está. En un intento por acercarse más al público y restaurar la confianza en la monarquía, Leticia ha adoptado una imagen más accesible y auténtica. Ha participado en numerosos eventos públicos en los últimos meses, aunque ha sido objeto de una campaña de desprestigio iniciada por las declaraciones de Jaime del Burgo. Cuando Leticia ascendía al trono, implementó cambios significativos en el personal de servicio de Zarzuela, que ahora opera bajo sus órdenes directas. Una de las primeras acciones fue transformar completamente el menú, como ya sabemos, ¿verdad? Optando por una alimentación saludable, sin ultroprocesados, etc. El personal de servicio tiene estrictamente prohibido hablar sobre cualquier miembro de la familia fuera de las paredes de Zarzuela, una cláusula clave en sus contratos. Ya, pero sabéis que existen las filtraciones, sabéis que existe gente que se arriesga a vender información o a dar información pese a esas cláusulas de contratos, porque si no, no existiría el periodismo, ¿verdad? O las noticias en exclusiva, las filtraciones, porque eso existe, eso es una realidad. Dice, no cualquiera puede acceder a trabajar en ese entorno para ciegos. Según su primo David Rocasolano, Leticia ha desarrollado una actitud controladora y cruel hacia el personal. Son palabras de David Rocasolano, ¿eh? En su presencia todos permanecen en silencio por temor, mientras que a sus espaldas la llaman la jefa, en tono despectivo. ¿Qué opináis de esta información? Me gustaría que expresaseis en los comentarios todo lo que pensáis en libertad, como hacemos siempre en el canal. Yo os mando desde aquí un beso enorme, os leo atentamente. Y que paséis un buen día, un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias!